La estamos pasando mal todos y es increíble como en el gobierno muchas veces le echan la culpa al pueblo comerciante, que no hace otra cosa más que recibir una lista de precios, ponerle su ganancia lógica y nada más, y no es formador de precios ni mucho menos, son todos delirios. Y no solamente esa afirmación es un delirio, sino que encima no se le da a muchos comerciantes la garantía de poder vivir en paz, simplemente. Ayer el comercio también sufrió muchísimo, muchos comerciantes, insisto, fui testigo de cómo han perdido todo. A esta altura de la vida, bien ni te desvalijan toda tu mercadería, evidentemente generó un problema muy, muy, muy difícil de salir adelante. Estamos comunicados con Lali Joudrier, creo que se conoce así, si no ella me corrigirá, comerciante de Flores, representante de Acoma, asociación de comerciantes de la Unida Avellaneda. Lali, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, fue un, me imagino, un mate muy feo, ¿no? Muy difícil, muy, muy, muy difícil. Sí. Sí, tal cual. Hola. Me imagino, ¿no? Muchos cerraron los locales antes, bajaron las presianas. Sí, en realidad, por una cuestión de precaución, apenas nos enteramos, empezamos a cerrar las persianas, y cuando vimos que todo era algo, un comentario nada más, empezamos a abrir normalmente. Pero ya, bueno, el día fue perdido porque la gente se fue. ¿Cómo quedás después de esto, no? Porque evidentemente allí en tu zona, bueno, no hubo ataques masivos como en otros lados, pero evidentemente uno queda con ciertos temores, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué te parece? En realidad estamos todos muy alertas, preocupados, porque anoche incluso en Moreno, bueno, bueno, saquearon, no sé si saquearon es la palabra exacta, entró un grupo de gente a robar a una marca. Y bueno, nadie está libre y estamos bastante preocupados, o sea, estamos pidiendo por favor a las autoridades que nos protejan, obviamente, ¿viste? Por medio de seguridad. Lali, ¿cómo te veo? ¿Existe esa protección? Perdón, Raúlita, ahora te dejo. ¿Sentís que existe esa protección? Mirá, en la asociación Acoma estuvimos hablando con las autoridades y pedimos que bajaran personal para cuidar. Nos prometieron, obviamente, que iba a haber una serie de policías, más de lo normal, motos circulando, y bueno, creería que con eso estaríamos medianamente protegidos, ¿no? Lali, ¿cómo te va? Raúl Baje te saluda. O sea, vos laburás en una zona populosa, de flores, de gente de laburo, y nos contabas recién lo que se vio en Moreno y en varios lugares, obviamente, del conurbano, ¿no? La sensación, ¿cuál es? ¿Vos te imaginás que lo que sucedió en Moreno puede suceder en flores? Porque, digo, a todo lo que ustedes están sufriendo, que tiene que ver con la mercadería que aumenta, con los alquileres comentan, con la luz comente, con todo lo que ya sabemos que estás viviendo, le tenés que subir la incertidumbre de que entren a tu negocio y te lleven todo lo que tenés para vender. Digo, ¿cuál es tu sensación a partir de todo esto que estás viviendo? Y mirá, yo siento lo mismo que sentimos todos los comerciantes. Primero, que ya, como decís vos, estamos viviendo una inestabilidad económica que no sabemos ya cómo enfrentarlo. Obviamente que, sumándole a esto, ni te cuento cómo estamos. Estamos esperando que se vuelva de algún modo, ¿viste? Si tenemos que esperar las elecciones... Por supuesto. Contame cuál es el panorama en la Avenida Avellaneda, ¿no? Porque, evidentemente, siempre ha sido un centro de invitación a ir a comprar bueno y con buenos precios, ¿no? Hubo, todos lo sabemos muy bien, un sábado a la mañana te cuesta caminar por la Avenida Avellaneda. Pero me daban algunos datos que decían que faltaba mercadería, bueno, porque por el tema de la importación y demás, los precios ya no se está vendiendo como antes. ¿Es así? Mirá, de todo lo que decís, que no se está vendiendo como antes, es algo lógico porque la gente no tiene un poder adquisitivo para poder comprar. ¿Entendés? O sea, estamos hablando que ha subido la mercadería en este mes por lo menos un 30 o 40 por ciento. Es una locura. Porque uno hace cuentas y se da cuenta que no puede vender más barato porque no le dan los costos para sostener un local. ¿Entendés? Encima, tenés, Lali, esta suerte de, entre comillas, te lo digo, flagelo de los manteros, ¿no? Que hacen más difícil el día a día, me imagino. Bueno, eso es algo con lo que estuvimos trabajando, pero evidentemente no hay ninguna solución inmediata. Lali, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, que se solucione todo esto pronto. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Lali Sudrier, ahí representante de los comerciantes en la avenida Vellanera y en buena parte de Flores. Gracias. Gracias.